muy buena gente bienvenidos a gringel estamos acá un nuevo capítulo que estamos acá vamos a continuar va a continuar y finalizar la serie de gringel gente la va creo yo la verdad que no sé si es el final gente en las descripciones porque es el final bien como pueden ver tengo cornillos de frenos molde horneado ya lo tengo horneado gente tengo escamas de arahuana molde horneada se acuerdan que en el último capítulo dejé los moldes ya preparado y yo lo que hice fue hornear lo ve y acá tengo el último molde para hornear básicamente no está horneando severs básicamente entonces armamos el el coche anterior vamos a estar una de resina vamos a necesitar bueno acá no puedo ver bien yo el tema de los del hood ustedes tampoco lo verán porque estoy yo acá como tonto como podría cambiar esto si lo pongo acá arriba no molesta no pero se ve medio raro porque lo puse al revés le di vuelta a la cámara medio raro pero bueno para que vayan mirando al juego no se nos queda raro que yo mire para otro lado no me parece a mí creo yo así que bueno así ya puedo ver yo el inventario perfecto ya está el molde tenemos el molde de pluma de pájaro perfecto vamos a lavar nos a ver 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 vamos a preparar esto tenemos que recolectar no miren 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 con nichos de metal lo que no sé si me pide solamente uno capaz que pide más escamas de a la guana escamas de metal y bueno 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 plumas de metal bien gente tenemos todo tenemos esto esto y creo que era solamente esto lo ponemos fabricar ponemos este ponemos este ponemos las plumas y este estatua tribal gente la tenemos fabricar ya está espero que les gustes entrega la estatua de la a me salta la espera vamos a una cosa a ver ahí abajo no tendría que molestar ya creo ahora antes me saltaba el tema de la del de los cosos no se está guapa la estatua no ahí estamos gente me dan dos de agua porque que me dieron de agua los de barro no tenemos la confianza de los de los muggy muaggy azul perfecto tenemos los casi todos estos completados el artesano el agua maldita ya lo tenemos completado y el demonio blanco hay que ir a hablar en grande la confianza de la aldea muy y llevarte la pata el anciano habla con el anciano acerca del altar entrega la estatua de tribunal del anciano o sea ya está ya está las tres las tres como ya va ahora me sale gente tenemos las tres leyendas completas hola compañeros de tribu buenos amigos se ve medio raro macho me siento raro acá abajo loco ven ahí tenemos la estatua añadir esa torridor supongo que la tengo que poner ahí no nuevo diálogo desbloqueado aquí está la pata de la bestia blanca en construir el altar te he hecho una estatua dice vamos por el primero la la bestia blanca poco de campo no no está bajo en serio siente confianza He reconstruido el altar Ah, por cierto Eso no fue lo único que me dijo Me cago en todo Reconstruyendo el altar de agua, gente Es el cosito dorado Ahora tengo todos los lugares Donde había una piedra de una leyenda Que había un poquito de agua sucia Ahora supuestamente es agua limpia eso Yo puedo tomar el agua de ahí ya Viste que hay varios lugares, ¿no? Ahora estoy mirando de sacar abajo, gente Porque lo tengo a la cámara abajo, ¿eh? Y bueno, está cerca igual de la cámara, ahí ¿Ven? Te echo una estatua, Isa No hay forma Malo, aquí Y palo Mira, la broma fuerte del de acá Tala mío Necesito tu ayuda, gente Acá viene lo importante A ver qué nos dice ¿Cómo digo esto? Enhorabuena Enhorabuena En las redes sociales publicamos noticias sobre la segunda parte Ah, falta una segunda parte What the fuck Hay que guardar esta partida, gente Pulsa espacio para continuar Adiós por ahora Ok Ya está, entonces No tengo que hacer más nada Básicamente es eso ¿En serio? Tenemos una buena amistad Tenemos todo La historia continuará en la segunda parte Del contenido descargable Esperemos que sea gratis, gente Tenemos todas las leyendas completadas ¿Ve? Tenemos que hablar con el chabón para que se tache Mil de confianza A full la confianza, gente Y por ahora nada más, gente Cortito la verdad va a ser este video, gente Capaz que saque una nueva serie de algo, eh Seguro que como va a ser medio cortito el video de este, gente Voy a sacar alguna serie de algo después de esto, ¿no? No sé si sacar Ya veré como es que saco, eh Voy a grabar un capítulo de algo Quiero hacer nuevas series de algo, ¿viste? Seven Days El Green Hell No, Green Hell no Estoy haciendo Green Hell, ¿no? Se me veo tonto yo Seven Days to Die Yo qué sé Surnautica The Forest Hay varios que quiero hacer No Man's Sky Que también salió nuevas actualizaciones, gente Y que están buenas cosas para hacer Y quiero hacerlas Aparte quiero empezar la nueva historia Porque cambiaron mucho la historia Y quiero hacer la nueva historia desde cero Así que no sé qué voy a sacar después de este capítulo Ah, también Diablo 3 Que no es tan difícil Voy a ver si está la temporada puesta Vamos a hacer la temporada seguro Unos par de capítulos Y después en directo capaz que haga Algunos farmeos, viste En fallos En fallos, viste El que conozca Diablo 3 ya sabe Igual que los de Seven Days to Die Voy a hacer farmeos por En directo La serie va a ser en serie Pero los farmeos en directo, gente O así O exploración Y esas cosas, ¿no? Así que en la descripción Les dejo mi canal de Twitch Gente, ya saben Para los que aquí me quieran Seguir en Twitch y apoyarme Les agradecería mucho Y Si les gustó Denle un buen me gusta, gente Si no están suscritos Suscríbanse Cualquier gusto Me dejaré en los comentarios Y nos estaré moviendo En el próximo capítulo De alguna cosa que haré Porque este es el final De la primera parte, gente Ey, ey, gente Antes que me olvide También en Twitch Voy a hacer los desafíos De Gringer, gente Acuérdense que estuvimos Haciendo los desafíos Tratando de prender una hoguera Que no pude al final Porque me atacaron Y me salió de la mierda Me calenté Porque estuve como Dora Ahí dándole a pleno A un arbolito de mierda Para hacer la fucking hoguera Y Y no me dejaron Y tengo varios para hacer, eh Varios para hacer Así que En Twitch Los voy a hacer A estos desafíos, gente Vamos a intentar Después el de la hoguera De vuelta, ¿no? En Twitch Así que bueno También en la descripción Acuérdense en la descripción Canal de Twitch, gente Hasta luego Ahora sí Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!